Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Yo sé que los he tenido muy abandonados, pero estoy tratando de una manera de ponerme al día con ustedes y traerles más videos. Y bueno, hoy vamos a decorar un pastel de dos pisos. Es para cumpleaños. La verdad que ha sido uno de los pasteles más bonitos que he hecho. Yo lo siento así y espero que a ustedes también les guste. Con un tono celeste estamos embetunando este pastel. Es de 10 pulgadas relleno de crema pastelera con banana. La verdad es que a la clienta solo este relleno le gusta y pues así se lo hicimos. Y aquí con un peine le estamos haciendo las líneas a un lado. Ahora le quitamos el exceso y la verdad es que no lo puedo negar. Este pastel quedó súper súper bonito. Ahí nuevamente ocupamos el peine porque ustedes saben que a mí me gusta dejar mis pasteles lo más bonito posible. Y pues sentía yo que ahí les hacía falta un poquitín, ¿verdad? Después de eso le vamos a poner los soportes a nuestro pastel. Estos soportes como ustedes saben yo los compro en Amazon. Pueden buscarlos como soportes blancos para pasteles y les van a aparecer demasiadas opciones. Y ustedes pueden comprar la que ustedes gusten, la que ustedes crean que les sale mejor, la que mejor les convenga. Y la verdad es que me encantan estos soportes porque son más gruesos. Los sustituí por los palillos que ponía antes, ahora solo uso de estos y la verdad es que me gustan. Siento que los pasteles tienen más estabilidad y no se mueven tanto. Después de eso vamos a embeturnar nuestro pastel de 7 pulgadas. De igual forma está relleno de crema pastelera con banano. Y pues es un relleno demasiado rico. Yo ya lo he probado y si es delicioso se lo recomiendo. Lo vamos a alisar muy bien. La verdad es que para embeturnar estos pasteles pequeños, yo no sé por qué me cuesta un poquito. Quizás por el cartón a la hora de alisarlo. Y pues siempre me tardo un poquitín, pero al final queda bonito. Y miren, ahí le vamos a pasar el peine también. Y como ven, pues lo estoy haciendo cuidadosamente porque no quería que se dañara. Ya que no tengo mucho espacio en la parte de abajo del cartón. Y a veces se movía el peine y tendía como a trabarse en el mejor cartón. Y ahí perdía la estabilidad y podía arruinar mi pastel. Pero no pasó nada y todo quedó muy bien. Ahora le vamos a quitar los excesos en la parte de arriba. Con esta espátula. Antes lo hacía con la espátula blanca. Pero ahora me gusta hacerlo con esta. Siento que queda lisito. Me gusta. Me gusta como queda. Y bueno, después de quitarle los excesos en la parte de arriba. Con un tono más fuerte en azul. Vamos a hacer esta decoración. Así, miren. Fíjense muy bien como lo estoy haciendo. Y ahora con la espátula blanca vamos a alisar. Lo que me interesa es que no quede totalmente recto. Que queden como esas montañitas. Si le podemos decir así. Para que el pastel tenga un contraste súper bonito. Y ahora lo estamos montando. Estamos montando súper fácil. Y ahora seguimos en la parte de abajo haciéndole lo mismo. La verdad que hay muchos pasteles así. Y es tendencia. Ahora vamos a alisar cuidadosamente la parte de abajo. Para que nuestro pastel se vea muy bien. Ya va agarrando forma. Y pues eso es lo que queríamos. Que el pastel. Que esas líneas no sean rectas. Sino que tengan como esas montañitas como les decía. O no sé como les pueden decir a ustedes. Y que se viera así. Y ahora con la duya teco 842. Vamos a hacerle las conchitas en la parte de arriba. Y abajo también. Esto lo hago para que no se vea el cartón. Y la verdad es que quedó muy bien. No se ve nada mal. Y bueno. Que les puedo decir yo amigos. Que este pastel simplemente me gustó. Porque no es un pastel tan exagerado. Se ve delicado. Bonito. Elegante. Y que les puedo decir. A mi clienta simplemente le encantó este pastel. Y aquí lo estamos terminando de ponerle la línea de abajo. Con la duya 842 de teco. Lo vuelvo a repetir porque hay muchos que me preguntan. Y después de eso. Le vamos a poner las orillas con color dorado. Así como van a ver a continuación. La verdad es que eso le da un toque súper elegante a nuestro pastel. Miren que bonito se ve. Y la verdad es que estoy quedando contentísimo con este pastel. La verdad es que aparte de que el chantilly quedó bonito bonito. La decoración está quedando hermosa. Y al principio se ve como pastel sin chiste. Pero poco a poco cuando ya se termine. Se ve el resultado final. Y lo que estamos viendo aquí ahorita. Se ve que está quedando muy muy bien. Y bueno. Después de haberle puesto lo dorado. Ahora seguimos con unas pelotitas en color azul y dorado. La verdad es que este color azul era el color que la clienta quería. Pero lastimosamente en el chantilly es muy difícil sacar ese color. Y yo le expliqué a ella. Pero aún así el pastel está quedando hermoso. Estas pelotitas las pueden buscar en Amazon. La verdad es que hay de muchísimos colores. Se las recomiendo. Ayuda mucho. Los pasteles se ven muy hermosos. 100% recomendable. Y pues que les puedo decir. Divino. El pastel simple y sencillamente se ve divino. Hermoso, chulo, precioso. La verdad es que me gustó amigos. No lo voy a negar. Me gustó muchísimo. Y ya de último. Le vamos a poner solo el happy birthday. La clienta quería que le pusiera el nombre. Pero le dije yo que si lo hacía con el chantilly. Se iba a perder como la elegancia del pastel. Y no quería eso. Y al final me dijo que así estaba bien. Yo le expliqué con solo el happy birthday. El cumpleañero ya sabe que es para él el pastel. ¿Me entienden? Entonces y así quedó miren. Espero que les haya gustado esta decoración de este pastel. La verdad que está súper hermoso. Denle like. Compartan. Comenten. Los voy a leer amigos. Y gracias por no abandonarme. Y seguir aquí viendo los videos. Salúdenme. Y yo los voy a saludar en el próximo video. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en uno próximo. Adiós.